Desde la pandemia tuvimos demasiado, se puede decir, problemas para darle mantenimiento a las bombas, para darle mantenimiento a las tuberías y aparte pues también hubo bastantes incrementos en estos tres años que pues no habíamos, no nos habíamos adaptado. La inflación, la inflación pues tuvimos un aumento del 10% en estos tres años, desde enero de 2019 a julio de 2021. El alza ya era necesaria. También tenemos el incremento del salario que también aumentó un 7.5% del 2019 a la fecha y pues nosotros no habíamos hecho algún ajuste en esto. Y también para los sindicalizados tuvimos un aumento del 5%. El aumento entrará en vigor el 1 de diciembre. Las nuevas van a empezar el 1 de diciembre. Ya la facturación nueva va a salir ya con cosas más, con ya las tarifas nuevas se puede decir. La doméstica estaba en 58 pesos y subió a 70 pesos. La comercial estaba de 127 a 153 subió. La veranía popular de 130 a 156. De servicio comunitario de 74 a 90 pesos. Cuentan con nuevo sistema de monitoreo. Aquí vemos ya bien cómo está, quién está pagado, quién no, los rojos son los que deben, ya los amarillos son los que deben, pero solo la mensualidad de este mes, los azules son los que ya pagaron y los azules fuertes son los que tienen saldo a favor. Las nuevas tarifas aumentaron un 20%. Un 20% aumentamos ahorita en las tarifas y pues creemos todavía que pues estamos a, se puede decir, a precio justo porque pues la tarifa doméstica son 12 metros cúbicos que tienen libres, más ya si se pasan de ahí pues ya brincan a otro tipo de tarifa, pero pues lo que tratamos es que la gente también cuide su agua para mejorar el sistema. ¡Gracias!